Hola Alex, soy José Castillo de LC Graficas. Estamos en esta grabación para enseñarte cómo ajustar la máquina y cómo instalarla. Lo que voy a hacer es, si yo conozco la palabra que usar en español, lo uso, si no, voy a usar la palabra en inglés. Lo siento, pero no sé cómo se llaman todas estas cosas en español, pero vamos a empezar con el torre. Entonces, ustedes tienen dos torres, una de A y B. El primer torre tiene que nivar el primero y instalar el primero antes de hacer nada. Se pone la coladora donde usted lo quiere instalar en la posición donde debe de ir. Deben de tener lo mínimo dos pies de la pared, espacio de la pared, del otro lado de la máquina y también donde el operador va a usar la máquina es mejor si tiene aunque sea tres pies de espacio para ir para arriba y para abajo. Al fin del último torre va a tener que tener aunque sea cuatro pies de espacio porque tiene el stacker que sale de afuera. Y en el frente es mejor tener dos o tres pies de espacio. Vamos a empezar con el torre. Primero, coge un level, puede usar un level like this one, lo pone ahí y tú ve ahí como está la posición. Y es, no tiene que estar perfecto, pero tiene que ajustar. Aquí usa el leveling disc, le pone el plato ahí abajo y después con el tornillo, le baja todo el tornillo todo para abajo. Y lo que quiere hacer es apretar el tornillo para que la rueda se pueda dar vuelta. Lo que yo hago, le pone un pedacito de papel abajo abajo de la rueda, para que pase por ahí, porque la rueda debe de estar no tocando el suelo, pero como un octavo de pulgada del suelo. Ajusta todo esto, que todas las ruedas no están tocando el suelo y después le pone nevada aquí y le ajusta para que sea nevada aquí y también aquí. En esta posición se pone un nevada ahí y uno de este lado. Es importante con dos torres que el torre esté nevada de arriba abajo, porque si está de un lado, el primer torre diferente que el otro torre puede causar problemas con las hojas no saliendo directamente y conectando con las dos torres. Esa es la primera cosa que hace es poner, usa el nevada para estar seguro que el torre está nevada de este lado y de este lado, de las dos direcciones. Después que tiene el torre todo conectado y el level, como que debería estar, le puede poner conveyor. El conveyor se conecta, el conveyor se conecta aquí mismo. Tiene una pieza ahí que se conecta con el drive pin. Lo que tiene que hacer es poner el conveyor en el cradle, este pedazo aquí que aguanta el conveyor y después ajusta esto para que el driver, el driver cup right there, conecta con el pin. Y después le da vuelta hacia la polea, para estar seguro que está conectado bien aquí y después le pone este tornillo y el otro tornillo del otro lado. En cada lado hay dos tornillos que aguantan el cradle y después esta, este va conectado aquí abajo, hay dos huecos. Abajo no lo puedo enseñar en el video, pero abajo aquí hay dos huecos y esta pieza tiene dos puntos pins that go inside the holes. Ok, después tu línea eso le pone el conveyor en los huecos y después hay un tornillo que le pone aquí para montar el conveyor al stand. Esto es el conveyor lift unit se llama. Un momento. Un momento, voy a enseñar un... Where's that lift unit that was sitting down here? We had a whole lift unit sitting down here. Here it is. Ok Alex, esto es lo que se llama lift unit. Esta plate here is what supports the conveyor on the top. The two pins are here and here. The chrome pins that go inside the bottom of this conveyor. And then you've got this upright that goes up and down here. You bolt that on with two screws at the bottom on both sides. And then this is your reject set tray. You put the tray in and you put the screws in just like that. And that's what your unit should look like. And then this unit bolts onto the tower. Ok. And then you bolt this unit onto the tower with two screws at the bottom. And then you put your conveyor in. Set it on top here. Bolt the conveyor in like I showed you. Now the conveyor, after you bolt the conveyor in, it connects right here at the top. Be careful with these and make sure that you connect them in the right place. This has got a short cord on it. It won't fit all the way down here. But that cord for the booklet maker can go up here. And you'll do some severe damage to it if you plug it into the wrong one and turn it on. So just keep that in mind. Conveyor goes here. Booklet maker goes at the bottom. Now once we have the conveyor set up and the tower is leveled, the next thing we have to do is bring the stitcher into position. Now the stitcher has a connector plate under here. As you can see, it has a connector plate that bolts into the lift unit frame, aquí. Y después, aquí abajo, conecta también. Hay dos tornillos que la aguanta. Y esto se llama a connection plate. Este plato o placa conecta el agrapador a collator. Now, ahora para... ajustar la posición del booklet maker. Levanta aquí las ruedas. Lo que yo hago, yo uso un pedazo de papel grueso 10 point. Y lo pongo aquí. Y después, tú lo pones así. Ya tú puedes ver como entra la hoja. Lo ves que es así. Como está ajustado aquí. Y tú puedes levantar y bajar esto usando los leveling disc con tornillos. Te lo baja y lo ajusta para que la hoja entra así mismo como tú ves. Si está muy alto, la hoja choca. Cuando entra, si está muy bajo, choca por arriba. Eso tiene que estar así posicionado para que la hoja entre como debe de entrar. Y después que coge el... la agrapadora se conecta. Después lo que tiene que hacer es poner papel en la coladora, aunque sea dos hojas. Y después coge las dos hojas hasta que lleguen hasta aquí. Para que pueda alinear la agrapadora. Para que pueda alinear la agrapadora left and right. Para que de derecha. Porque la hoja tiene que entrar correcto. Cuando entra en la agrapadora, debe de entrar como yo te voy a enseñar aquí un momento. Para que pueda alinear la agrapadora, debe de entrar en la agrapadora. la hoja de la coladora debe de entrar como tu veis aquí como 6 o 7 milimétricos de este lado y como 8 a 10 milimétricos del lado derecho porque si entra muy cerca ya se choca la hoja si se entra muy cerca de este lado se choca si ya que uno tiene eso todo ajustado la posición de donde entra la hoja puede apretar los tornillos en esa pieza de abajo el connection plate y después ya tiene la agrapadora ahora pone el level aquí o lo puede poner aquí esta máquina no tiene las tapas pero con sus tapas tu las puedes poner encima de las tapas también ajusta la agrapadora para que este nivel como yo enseñe aquí y también para aquí y después se ajusta eso con la the leveling bolts down to bottom yo no se como se dice tornillos anyway eso se ajusta y después cuando ajusta eso después viene la doble rola la doble rola la tiene que conectar tiene un plug adentro que tiene que conectarla it's got a plug a square plug that connects to the stitcher y también se conecta la electricidad ya cuando tiene dos conexiones la doble rola con la agrapadora y tu puedes ver ahí adentro como va la conexión es seguro que lo alinea la conexión bien el plug con el receptacle porque si no lo alinea correcto puede dañar el plug bueno ya cuando conecta los dos y después los pone los dos juntos esto se afloja y se pone así para cerrarlo como yo lo hago es yo miro la distancia entre aquí y abajo la distancia debe estar lo mismo abajo la distancia de los dos 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 debe hacer lo mismo arriba y abajo así tu sabes que la doble rola está alineada correcto ya cuando le pone la doble rola después le puede apretar poner los tornillos que ajustan abajo le pone el nivar otra vez para estar seguro que está al level no tiene que estar como yo digo no tiene que estar perfecto pero trata de ponerlo todo nivar porque así todo sale bien si está nivar level ok ya tiene la grapa doble rola ya montada ahora la guillotina la guillotina muchas veces es mejor no ponerlo con los leveling disc porque algunas veces tiene que mudar la guillotina si va a usar otro si va a hacer grapas en el end en stitch then you got to move that out of the way the trimmer pero puede poner el trimmer lo conecta aquí y también lo ajusta como ajustamos el otro le ponemos the leveling discs con el nivar arriba y después le pone el conveyor en el trimmer en el trimmer y ya tiene el sistema instalado también el libro que te mande tiene una sección de instalación si no lo recibiste dime yo te mando copia digital del installation manual porque te enseña como instalar la máquina por eso por eso ya yo ocurriendo es más importante que la máquina se alinea derecha tú sabes que la máquina no está haciendo así pero derecho del fin hasta el fin del torre hasta el fin de la guillotina también puede si quiere tú puedes poner una línea en el suelo para que puede ver que la máquina está alineada correcto y también es importante usar un level y que toda la máquina esté nevada de un lado al otro no es como una máquina de imprenta que tiene que estar perfecto pero es importante porque si no lo que pasa es que las hojas se pueden frasquear de un lado al otro si la máquina no está nevada de un lado al otro si tiene cualquier pregunta me puede llamar o mandarme por email muchas gracias señor buenos días